Hola, buen día. En situaciones, yo vine de Merlo. Yo tenía mi casa allá en Merlo con mis seis hijos. El lugar que me habían dado, o sea, la casa, era de mi mamá, o sea, me dejó que me hiciera la casa, todo, hasta que un día decidió que me vaya. Quedé prácticamente en la calle porque me hizo un desalojo. En 24 horas tuve que desalojar sin traerme nada. Bueno, vine para todos lados, buscando solución, no sé, que alguien me ayudara. Bueno, en el comedor de esa señora me está ayudando, bueno, por lo menos para la comida. El alquiler, bueno, estamos hace un mes, se está por vencer, voy a quedar prácticamente en la calle. Esa es mi desesperación con las criaturas. Bueno, está yendo al merendero de Fiamma, por lo menos un plato de comida para vos, y tus nenes, ¿cuántos nenes tenés? Seis. Seis, estoy a cargo de un bebé de dos meses. Tienen para comer. Lo que necesitan es tener un techo seguro para, bueno, lógicamente, resguardarse, vivir. Sí, sí, porque vamos a quedar prácticamente en la calle. Esa es mi desesperación. Tu idea es pedirle a la gente si puede colaborar con vos, con lo que sea, en camas, chapas, lo que sea, para que vos puedas empezar a construirte algo para, bueno, esto que estamos hablando, poder vivir. Sí, sí, que la gente me pueda ayudar, no sé, con trabajo, con lo que sea, no sé. ¿Qué sabés hacer? Yo cuidaba abuelos allá en Buenos Aires. Sí. ¿Tenés referencias como para que la gente pueda llamar y conocerte un poco más? ¿O dónde también te pueden localizar para esto mismo que estoy diciendo, para tener referencias, hablar con vos, brindarte ayuda, brindarte trabajo? Yo estoy en Zurich, 1620, creo que es el barrio Las Vacas, o algo así. Y si no, también lo pueden hacer a través del comedor de Fiamas, ¿no? Sí, el comedor de Fiamas, sí. Sí, yo estoy ayudando con la comida y todo eso, sí. Bien, buenísimo. Bueno, a vos el alquilar, dijiste, se termina en diciembre, en diciembre, sí o sí, en diciembre. Y bueno, tengo las puertas cerradas porque no tengo dónde alquilar después. O sea, voy a quedar en la calle. Y esa es mi desesperación. Bueno, entonces, ahí tenemos la dirección donde dijiste y si no, el comedor de Fiamas, que es en Pastor Bauman y Reservo del Norte. Sí, Zurich, 1620, sí. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Elizabeth, me dijiste. ¿Querés dejar algún número de teléfono? Sí, soy Elizabeth Benítez. Bueno, gracias y suerte. Gracias.